¿No tiene nada que decir la APM sobre los insultos de Cheminga a Eduardo Hinda?. Ni Victoria Prego ni el resto de dirigentes de dicho colectivo pueden consentir que un representante público insulte. Amparar. Amparan a los suyos. Amparan a los suyos. Amparan a los suyos. Echenique ha calificado a este medio de tabloide de extrema derecha por acosar y perseguir la vida familiar de los líderes de Podemos. Amparan a los suyos. Ha agregado. Amparan a los suyos. 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 Amparan a los suyos.